Los pájaros cada vez saludan Antes de salir el sol ponen mi mundo en duda Vi la cara de mi padre en el soldado de B-Fitter gritando Crápula madura Vivir flotando como el humo de un cigarro puede ser fatal Por el mal de altura Hoy la ingravidez se ceba con los niños probeta Del ochenta y cuatro que viven en la luna 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 Amanecí a las cinco y cuarto con el cadáver del soldado En la basura, deambulando por la casa de un señor delgado Sintiéndome un ocupa que vive en la luna 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 Vivir soñando puede ser un descalabro Un beso en los labios de la vida más pura Hoy la inmadurez gobierna la ilusión de los niños probeta Del ochenta y cuatro Que viven en la luna 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 Y en la luna